Ay, le lo le lo, ay, le lo le lo le lo la Ay, le lo le lo, si me quitan el verde, que es mi alimento Si me quitan el verde, que es mi alimento Que es mi alimento, chubar, a campanario, coquena, a hueco Suba la campanalla, toquen a muerto Toquen a muerto y te traigan la llave del cementerio Y te traigan la llave del cementerio Hay la la lena, hay la la lena, la lila la Hay la la lena, hay la la niapa Dame la gloria en este mundo Dame la gloria en este mundo En este mundo se volvieron pa' besar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!